En tiempos de Semana Santa, la vida y la entrega a Dios, de quien dio su nombre a nuestro Papa y de su seguidora incansable. También a mis derechos, de hasta tu apellido y a toda tu herencia. ¿Qué hace? Yo siempre te he llamado Pietro Bernardone, mi padre. Pero de ahora en adelante, mi único padre será el Padre nuestro que está en el cielo. Santa Clara y San Francisco de Asís. Una superproducción de La Rai en cuatro capítulos para ver y emocionarse. Benditos los sumisos, porque de ellos será la tierra. Benditos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Benditos los creadores de paz, porque serán los llamados hijos de Dios. ¿Clara está siguiendo mis pasos? Únicamente los profundos. Desde este miércoles, a la medianoche, por la TV Pública Digital.